mami jordan una vez más arremete contra tolentino por no tratar el tema del doctor citó y cuántas veces el que entregó el doctor citó fuera montolentino como quien dice cuando le dio para él a la mami llora la mami jorda una vez más lo arremetió contra el destacado periodista ramón tolentino ella entiende que tolentino ha tratado el caso de doctor citó como no ha tratado el caso como debería tratarlo y lo llamó diente podrido vamos a ver eso sus antiguos el diente lleno de sarro el diente cagado bajo a boca de tolentino pero entero le ponen relato del mundo pero no hay esperanza para te pero y por qué que todo tiene una obra de esto porque que todo el tiro no se mete en eso como el doctor es como el doctor trabaja en el programa de los fosker a no hablan de eso pero a tolentino que le ponga el reloj al bajo a mí en la de tolentino al inodoro en la boca de tolentino que le ponga el reloj porque tolentino no le pone el reloj ahora los fosker porque ustedes saben que lo que le estoy diciendo que ustedes me comentan y lo bloqueo yo se mira deja que yo empiece este programa que van a meter presa el primer día bueno qué programa que ya va a empezar en cual programa que ya va a empezar lo que yo te digo a mí yo la habla a empezar a hablar en un podcast no hay que refrescar en la memoria la mamá y jordan porque la mamá y jordan no nos parece que no se acuerda que el primero como quien dice que entregó al torcito fue ramón tolentino al principio cuando lo empezó cuando lo empezó a dar ramón tolentino fue el primero que le empezó a dar es gritando tienen entrega yo me acuerdo de eso me entiende y le claro que ramón tolentino se fue ya con él porque la ramón tolentino lo que lo que él lo que trata de hacer es que las autoridades se involucren si usted está suelto que lo pero ya después que usted está preso ya él soltó eso porque ya le hizo el trabajo ya el doctorcito está preso ya lo con lo que es lo que se tiene el 2 el nuevo es mi abogado es lo que interviene cuando está pasando algo que no se clare se él trata de que se aclare si usted hizo eso fue usted que lo hizo traten de meterlo preso en 24 horas ya después que está preso ya él va a vivir ramón tolentino con una agonía de vida porque ella ya ese muchacho está preso que lo que hay que lo que más millón dan quiere ahora que de ramón tolentino vaya y se me dice que si se suba al jugado y que le cante el mismo tenga entonces porque el nuevo abogado él no él no es muerde nada ramón tolentino lo que periodista mucho hizo ramón tolentino que se involucró en eso porque un caso de un compañero de la empresa ya entonces mamillo hola que no puede hablar de diente y bueno usted está usted tiene carilla entiende eso fue todo lo que usted tiene usted no puede hablar de nada de esto ramón tolentino tampoco tiene la tienda lo tiene los dientes dañados pues yo viajamos un tolentino y tiene una buena dentadura estamos defendiendo a ramón porque usted quiera acabar y ponerlo como creer el tipo una vaina ramón tolentino tiene estudiante bacano porque es el team vertiendo igual que tú que invertirte en tu cara y ya él también está haciendo su procedimiento y está bacano también no esté diciendo que ramón tolentino tiene los dientes podridos son mentiras muchas mentiras tuyas entonces mi hija ya para concluir ramón tolentino no juez no es abogado ya él hizo el trabajo de que el otro sitio tuviera preso para que se aclare que el caso ya él no puede vivir con esa agonía el macazo mire te le falta el caso del enanito amiguito de nosotros del pequeño te amo falta el caso de la de la otra chamasquita de de aquí de costo y de la del de costo y que no se conoce aclaró y la y la otra ya el doctor citó está preso ya el doctor citó se encargan las autoridades ya hay más casos olvídate de eso de que de que más miedo lo que está buscando sonido no lo es este tema pero ya está viendo lo que porque debemos de ser agradecido yo nunca había visto saben lo que yo tengo en los medios alguien como talentino de que el foco es una buena jugada en cuanto vio su potencial en el ámbito de cuando tolentino estaba solo en un programa siento su cosa esto es cuando lo llevo ya a los boques exacto ya tolentino un intermediario como mencionaba en donde él ve que no hay justicia en el país de cosas que lo dejan en vano de cosas no le prestan la debida pretensión que solamente lo que tienen es buena clase social lo que son pudientes que pueden resolver y lo que no se lo llevó a quien lo trajo entonces del mediante de todas sus fuerzas su poder incluso lo que es involucrándose tanto que puede afectar a él mismo como persona como su familia o sea que lo involucra completamente ustedes saben esos es la persona peligrosa que esto es un maleante que tolentino ha subido fotos de yo en instagram y de todo y todo el mundo dios mío cuando tolentino feliz mira tolentino felicitó a una sobrina de ese grado de medicina no me acuerdo que universidad y la gente en los comentarios borre eso porque que tolentino mucha gente le tiene odio mucha gente de su barrio y eso porque le han tirado a gente para adelante entonces hay que proteger entonces tolentino no es más que una persona que interviene en la ayuda hace mueve a la policía mueve las autoridades que hagan lo que tengan que hacer él tiene toda la prueba de lugar porque ese problema de aquí de que nunca hay prueba y se la buscan de todos lados para mí al único que le creen a tolentino por eso es que tolentino le cogen la prueba entonces ya luego ya que está en el juzgado que ya tienen las medidas llego de allí para de ahí para allá que se encargan ya tolentino no tiene nada que ver pero ustedes saben que eso me ayudan para llamar la atención ya tolentino hizo lo que tenía que hacer y está haciendo lo que nunca se ha hecho vamos a una pausa y de nuevo regresamos hasta aquí con los dos los dos